15 PERROS QUE SALVARON A SUS HUMANOS CAPTADOS EN VIDEO Estos emotivos momentos grabados en imágenes revelan la inquebrantable conexión entre perros y humanos, demostrando que, en momentos críticos, los caninos se convierten en verdaderos héroes. Descubre el asombroso instinto y valentía de los mejores amigos del hombre en 15 PERROS QUE SALVARON A SUS HUMANOS CAPTADOS EN VIDEO. Número 15. INSTINTO PROTECTOR CERO, el labrador que encarna a la perfección las cualidades de su raza. Va más allá de ser simplemente cariñoso e inteligente. Demuestra ser un guardián incansable en su hogar. Whitney King Cahoon, la afortunada dueña de Zero, pudo atestiguar la lealtad y valentía de su fiel amigo gracias a las cámaras de seguridad de su casa. La historia se desarrolla cuando un repartidor deja un paquete en la puerta de la vivienda de Cahoon, y un ladrón astuto decide apropiarse de él. Los robos de paquetes son lamentablemente comunes en Estados Unidos, pero esta vez Zero estaba listo para defender su territorio. La cámara grabó como Zero, con instinto protector, persiguió al ladrón hasta el coche de escape. Gracias a la rápida acción de Zero, el ladrón se vio obligado a abandonar el paquete antes de huir. La dueña, sorprendida y orgullosa, recoge el paquete con tranquilidad, mientras Zero vuelve a sus actividades cotidianas. La valentía de Zero no solo dejó a Cahoon sorprendida, demostrando que este labrador es mucho más que un simple compañero. Es un héroe protector del hogar. Número 14. El mejor agente de tráfico. Batumi, la encantadora ciudad georgiana a orillas del Mar Negro, alberga no solo monumentos impresionantes, sino también a un héroe inesperado. Cupata, el perro callejero con un trabajo muy especial. Cupata, no solo es conocido por su naturaleza sociable y cariñosa, sino también por su función como agente de tráfico canino. El video revela cómo este intrépido perro se suma a grupos de niños que cruzan un paso de cebra, asegurándose de que se cumplan las normas. Si un conductor desobedece, Cupata no duda en ladrar y acompañarlo, reprendiéndolo por su falta de respeto. Este valiente perro no solo ha conquistado el corazón de Batumi, sino que se ha convertido en una sensación en toda Georgia. Su página de Instagram, con más de 25.000 seguidores desde el año 2020, documenta sus hazañas diarias como el mejor agente de tráfico canino. Cupata, con su devoción por los niños, se ha convertido en una institución local, generando memes y cariño en las redes sociales. Número 13. Perro heroico. Gabriel dice que está vivo gracias a Chiquito, el can que adoptó cuando era cachorro. Su hogar sufrió un devastador incendio en una comunidad argentina. Despertó confundido con la pata de Chiquito en la cara. Volvió a dormirse producto de la inhalación de monóxido de carbono, y otra vez el perro lo despertó, pero ahora con golpes sobre su cuerpo e insistentes lamidas. Apenas abrió los ojos, una terrible pared de fuego y humo a centímetros de él. Chiquito, desesperado, buscaba la manera de hacerlo reaccionar y salir de ahí. No lo logró y debió arrastrarlo. Cuando Gabriel ya estaba fuera de la casa consumida por las feroces llamas, el heroico perro volvió a entrar. El hombre estaba casi desvanecido cerca de la vereda. Llegó a ver cómo sacó a Lalo, un gatito que habían adoptado. Lo llevaba en su boca colgando del pellejo del cuello y lo dejó al lado. Sus dos amigos ya estaban a salvo. Número 12. Amor incondicional. Antoli Dervenev, de 70 años, y su mascota Magnus, un pastor alemán, han conmovido las redes sociales, evidenciando el inquebrantable vínculo entre el hombre y su mejor amigo. En las calles de Taras, Kazajistán, este dúo inseparable es admirado por la comunidad, destacando que Magnus no es solo un perro, sino un verdadero amigo y compañero de Antoli. Un video viral en Facebook captura el momento en que Magnus, con devoción, empuja la silla de ruedas de su dueño de 70 años, llevándolo por la ciudad durante sus compras matutinas. La escena refleja la extraordinaria humanidad de Magnus, quien se ha ganado el título de más humano que cualquiera, según su dueño. Antoli, agradecido, asegura que su leal mascota nunca lo abandona, ofreciendo una prueba conmovedora del amor inexplicable que un perro puede sentir por su dueño. Número 11. Husky Niñero. Las mascotas perciben nuestros sentimientos, y tratan de contenernos cuando estamos tristes, pero la reacción de un perro al escuchar el llanto de este bebé sorprendió a todos. La cámara de seguridad tomó la escena enternecedora, cuando el bebé, que estaba recostado en su cochecito, comienza a llorar, y el perro se empieza a inquietar. Las imágenes muestran al Khan, de raza Husky Siberiano, que está a los pies del bebé observándolo. Todo transcurría con normalidad, hasta que el niño rompe en llanto y el animal, que comprende lo que le pasa, se acerca hacia él con las mejores intenciones y su reacción fue verdaderamente admirable. Comenzó tocándolo con su patita en los pies, pero como el niño no dejaba de llorar, se acerca aún más. El animal supo apoyarse correctamente en el corral para mantener el equilibrio. Estiró su cabeza y le lame suavemente la manito a modo de mostrarle el gran cariño que le tiene y recordarle que no estaba solo. El accionar del perro increíblemente calmó al pequeño, quien lo mira fijamente. Los padres de la criatura no podían creer lo que había sucedido cuando vieron el video. Era el mejor niñero que podrían haber imaginado. Número 10. Perro salva a niño de un toro. Dramático. Fue el momento en que un héroe pastor alemán salvó a un niño pequeño de ser atacado por un toro. Sky, de un año, estaba jugando con su familia y su pastor alemán, Snow, antes de deambular por la calle frente a su casa. El pequeño se acercó al ganado que pastaba en un trozo de hierba y los miró con curiosidad. Pero el toro parece que se sintió intimidado por esto. Bajó su cabeza e iba en dirección hacia Sky. Pero antes de que el toro pudiera acercarse al niño, Snow sintió el peligro y se puso en acción, saltando hacia los animales a una velocidad increíble. El bovino notó de inmediato los avances del perro y retrocedió mientras el valiente perro corría por el campo para ahuyentarlos. Los toros huyeron de su lugar de pastoreo, aterrorizados por el perro, quien continuó ladrando hasta que su familia la llamó para que regresara. Número 9. La mejor cuidadora. Solo hay que preguntar a los afortunados que cuentan con un perro como miembro de su familia para que te cuenten maravillas sobre lo que significa tenerlo cerca. Y es que además de ser un fiel compañero, agradecido y afectuoso, también se caracterizan por tener un gran sentido de la protección hacia la familia. Para los incrédulos, un usuario de Twitter ha compartido unas imágenes que demuestran hasta dónde llega el instinto de protección de estos animales hacia las personas. En este caso, en el video se puede ver a un gran danés protegiendo a un bebé, impidiéndole el paso para que no suba por las escaleras y no se haga daño. Una vez el bebé ve que no puede seguir subiendo las escaleras porque el perro le bloquea el paso, se da por vencido y se va gateando. Eso sí, el perro, convertido en niñera vigilante, sigue sus pasos para que el pequeño no se meta en otro lío. Número 8. Perrito frustra asalto en gasolinera. Randy es el nombre del protagonista de una acción justiciera en una gasolinera de Ciudad Madero, en Tamaulipas, ya que evitó que dos delincuentes le robaran a un empleado. Las imágenes del hecho fueron captadas por las cámaras de seguridad de la estación de servicio y muestran el momento en que un sujeto llega con el empleado tratando de intimidarlo. Segundos después, llega su cómplice para reforzar el robo. Tras forcejear, la víctima intenta defenderse y finalmente cae al suelo. En este momento, Randy llega corriendo a toda velocidad para defender a la víctima. El cance abalanza contra los malhechores y después de varios ladridos, logra que se vayan corriendo del lugar de los hechos, despavoridos frustrando el robo. Al conocerse estas imágenes, los locales se enorgullecieron por la noble acción del animal, quien al parecer es un perro callejero, que vive en las inmediaciones del lugar desde hace tres años, donde lo terminaron adoptando como un miembro más de la familia. Número 7. Pitbull corre a delincuentes de su hogar. Tres ladrones vieron frustrado su intento de robo a una vivienda en Cali, luego de que un pitbull los persiguiera cuando estos intentaron ingresar a su hogar. El episodio quedó registrado en una cámara de seguridad fuera de la casa. En el video se logra apreciar cuando los tres hombres bajan de un carro blanco que los deja frente a la casa que pretendían robar. Mientras los presuntos ladrones ingresan, el auto se estaciona más adelante, en donde presuntamente los esperaría luego de hurtar el botín. Pero los malhechores no contaban con que dentro de la casa estaría Terry, un pitbull que, al percatarse de lo que sucedía, inmediatamente decidió hacerles frente. En las escenas siguientes, se ve a los malhechores huyendo de la casa, mientras Terry los corretea por detrás. A pesar de que el perro les estaba pisando los talones, los hombres alcanzaron a subirse al vehículo huyendo del lugar. Aún así, el valiente canino no dejó de seguirlos hasta perder de vista al carro. Número 6. Perro heroico. Gemellian se encontraba jugando a las escondidas con sus hermanos en las afueras de su hogar, ubicado en la República Rusa de Comey, informa el periódico británico The Sun. De un momento a otro, un lobo apareció en el lugar, y según se puede ver en las imágenes captadas por una cámara de seguridad. El niño se oculta detrás de una pequeña montaña de nieve y no llega a notar la presencia del lobo. Afortunadamente, Jesse, la mascota de la familia, sí lo hizo. No dudó en correr en dirección hacia el depredador para intentar ahuyentarlo. Los aullidos del perro alertaron al niño, quien abandonó el escondite y corrió hacia el interior de su casa. En ese momento, la mascota logró alejar al lobo. No obstante, se escuchan unos desgarradores aullidos, que dan a entender que el perro había sufrido fuertes lesiones. Ruslan, el padre de la familia, salió en busca del perro. Cuando el lobo vio al hombre, huyó dejando a su mascota viva, aunque gravemente herida. Jesse, lamentablemente, dejó de existir en la veterinaria. Número 5. El legendario morocho. En 2008, un dogo argentino demostró por qué el perro es conocido como el mejor amigo del hombre, al defender con todas sus fuerzas a sus pequeñas dueñas de un puma. Ulises Dandrea es el dueño de morocho. Él, junto con su familia y amigos, suelen ir a una granja en las afueras de la ciudad, en un día que jamás olvidarán. En el lejano 2008, sus dos hijas salieron a buscar frutas. Ellas sabían que las mejores y más ricas estaban en lo más alto de los árboles, así que decidieron trepar en algunos. Grande fue el horror cuando vieron a un puma en las ramas. Las niñas corrieron lo más rápido posible. El gran animal las perseguía. Afortunadamente, no estaban solas. Morocho se dio cuenta de lo que estaba sucediendo y fue al rescate. Con todas sus fuerzas, el perro se enfrentó al depredador. A pesar de las grandes heridas que recibió, el can salió victorioso y logró salvar a sus amas. Tuvieron que pasar 10 días para que Morocho se recuperara. Ahora es un ícono en su país por la heroica acción. Número 4. Perro valiente. En la ciudad china de Shaojiang, el heroico perro de la familia, Xiaobai, demostró que el lazo entre los perros y los humanos es indiscutible. En un conmovedor video, este valiente can salvó a un pequeño de ser atacado por otro perro callejero. Mientras varios niños jugaban, uno se alejó del grupo, siendo repentinamente agredido por el can callejero. En un acto de valentía, Xiaobai intervino rápidamente, envistiendo al agresor y protegiendo al niño. En el video, se observa cómo el perro de la familia persigue al agresor hasta asegurarse de que no represente más amenazas. A pesar de las lágrimas del pequeño, Xiaobai se convirtió en su ángel guardián, impidiendo un ataque más feroz. El padre del niño revela que este fiel compañero ha estado con la familia durante 7 años, un vínculo que seguirá existiendo. Este conmovedor incidente es un testimonio del inigualable papel que los perros desempeñan como protectores y amigos. 3. PERRO PROTECTOR Una niña se encontraba jugando en lo que sería un día de paseo familiar en la naturaleza. En un momento dado, su padre le lanza una pelota con excesiva fuerza, la suficiente como para arrojarla tan lejos que cae en el agua. La reacción natural de la pequeña fue correr lo más rápido para alcanzarla, pero claramente la niña no se daba cuenta de lo peligroso que podía ser, ya que un paso en falso te haría caer de bruces al lago profundo. Pero por suerte, ella tenía a su mejor guardián vigilándola para que no le pasara nada malo. La pequeña se agacha en su afán de alcanzar la pelota, con un precario equilibrio. Es ahí cuando de inmediato el perro percibe el grave peligro, y sin dudarlo, la agarra de su falda con el hocico y la tira fuertemente hacia atrás. Las valerosas escenas no culminaron ahí. Tras poner a salvo a la pequeña, el cance lanza el agua para rescatar la pelota perdida y así completar su hazaña del día. 2. PERRITO RESCATISTA Un hombre se encontraba en el río Colimá, intentando abrir un agujero para pescar, cuando repentinamente sufrió un accidente cerebro vascular que lo hizo caer inconsciente a las aguas heladas. Afortunadamente, el hombre no estaba solo, le acompañaba a su fiel amigo, un valiente perro que al darse cuenta de que su dueño había caído y no respondía, salió corriendo en busca de ayuda. Los rescatistas fueron alertados por los locales sobre la presencia de un perro inquieto que tiraba de un trineo a las orillas del río. Al llegar al lugar, vieron al animal y equipos para la pesca, vieron el rastro del dueño. Decidieron seguir las huellas que había dejado el perro y a 400 metros de la orilla encontraron al hombre accidentado, al que evacuaron y prestaron atención médica. De no haber sido por el animal que caminó hasta la orilla para llamar la atención de la gente, el desenlace de este hombre pudo ser otro. 1. AL RESCATE TANK Un pastor alemán de un año se ha convertido en un héroe viral después de salvar a su pequeño dueño de 6 años, de un ataque sorpresivo por parte del perro de un vecino. El dramático incidente ocurrió en un vecindario no identificado del sur de Florida, y quedó registrado en un video que ha acumulado 45 millones de visualizaciones en TikTok. Cuando el niño jugaba en el portal de su casa, el perro del vecino se soltó y se abalanzó sobre él. En cuestión de segundos, Tank, sin entrenamiento defensivo, corrió hacia el niño, lo derribó, se colocó sobre su cuerpo protegiéndolo y enfrentó al agresor que huyó. El video muestra a la madre corriendo hacia el niño, quien resultó ileso gracias a la rápida y valiente intervención de Tank. Además, el pitbull de la familia también se unió en defensa del niño. Este emotivo acto de heroísmo canino ha conmovido a las redes, destacando el papel fundamental de los perros como protectores de sus dueños. ¿Qué te parecieron nuestros heroicos amigos peludos? ¿Conoces alguna historia similar o la has vivido? Compártelo con nosotros. Cuéntanos en la sección de comentarios. Y si te ha gustado este video, por favor no olvides dejarnos tu hermosa manito arriba, suscribirte y hacer clic en la campanita para mantenerte al día cada vez que subamos un nuevo top de las curiosidades más increíbles. ¡Hasta la próxima!